¿Qué pasa? A ver, perdón, antes de eso. La gente os ha recibido, vosotros no os habéis fijado, pero os ha recibido con mucho gusto, pero ha habido en concreto una persona ahí que le ha dado un ictus. Ha habido una muchacha que digo, ¿qué le ha pasado? Claro, tú no sabías que venía esta gente hoy. Acércale un micro. Es que se ha, digo, algo le ha pasado. Pero qué vista tienes, qué vista tienes. Sí, me fijo en la gente. A esa chica la conocemos también, está bastante guapa la historia. Uy, esto está chulísimo. ¡Cállate! Perdón, pero no digas nada. Vamos a ver, dime primero. ¿Es porque una de estas personas la odias? Es que tengo el corazón acelerado. Ay, Dios mío, Virgen Santa. Esto es bonito, esto de pronto va a ser como programa de adolescentes. De pronto, hoy hemos... Bienvenido a la revista Bravo. A ver, adelante. Claro, es que son dos chavales que podrían... Ay, Carlos, de verdad, qué guapo. Ay, Dios mío. Hola, ¿qué tal, cómo estás? Ay, Dios mío, no lo has visto venir. Tú pensabas que iba a venir a comunicarse y ha venido Carlos Cuevas, el tío. Yo es que estoy flipando. Está dando un sofoco. Un poquito, tengo un calor. ¿Quieres comentar algo más o seguimos con el programa? ¿Dónde vives tú? ¡Guau! Aprovechar muy bien una pregunta, eso, eh. Perdón. Si tienes una pregunta y tienes que acertar. De las posibles cosas que podías decir es la más inquietante, por supuesto. Total, total. La más delictiva, pero el triple está tirado. Sí. ¿Quieres dar algún dato? Sí, yo no vivo aquí, soy de Barcelona y... ¿Me podéis hablar en catalán? Sí, igual Pugfet, Pugfet, toda la entrevista en general. Perdón, pero ¿porque tienes algún fetiche con esto? Sí, sí, hablarle en catalán y bajarle un poquito la luz, si se puede. Sí, nena, me encanta el procés. Pero, dile... Un momento, pero... Perdona, ¿cómo te llamas? Georgi, como la gomina, igual. ¿Te llamas? Georgi, como la gomina. ¿Te importaría, perdón, por meter a Miki también un poco en esto? No, no, yo estoy encantado, eh. Te puedes unir, eh. Miki también habla catalán, claro. Yo hablo catalán, por ahí igual ganó mucho. Podrías decirte algo, Carla, que es el rollo que te gusta a ti, pero podría meter Miki algo en catalán por ahí de fondo para darle otro toque. Venga, como de coro, ¿no? De fondo, venga. Sí. Vale, vale, va. No, que... Pero, perdón, ¿qué frases hay en catalán? ¿Qué te puede gustar en catalán a ti? Yo le digo, yo lo tengo clarísimo. Ah, tú ya tienes una frase. Bueno. A ver. A que has de ver la nuestra nueva serie a Netflix. No, no, por ahí, no, por ahí, no. Anda, pero dime algo bonito. ¿Qué quieres que te diga? No aproveches para promocionar que la muchacha quiere otro tipo de material. Ya, pero... Pero bueno, niño. Ya, ya, ya. Pero... Pero... Dile cosas sexy. En catalán que es el idioma de l'amor. ¡Escolta, Torn, Carles! Sí, sí, sí. Miki... M'encanta, porque ha tratado de armar una frase, pero no... No, no lo ha salido nada. Ah, estic aquí amb la penyita. Molt bé. La penyula. La penyula, la penyula. ¿Qué frase te funciona a ti en catalán a nivel sexual? A nivel un poco... Más que sexual, a nivel un poco evocador, un poco... Es que soy muy malo para eso, ¿eh? ¿T'agrada...? Lligant, ¿t'agrada...? ¿T'agrada que te la posi aquí? Es turbísimo, ¿eh? Es turbia y no... Suena muy mal. Bueno, pueden ser muchas cosas lo que estoy diciendo, ¿eh? En catalán, ¿eh? Ya lo sabíamos, pero buen catalán tienes, ¿eh? T'agrada que te la posi aquí. ¿Has hecho el amor en catalán alguna vez? Muchas veces. Vale, vale, vale. Es que ahí se nota. Sí, sí, todo el rato, todo el rato. Por deporte, ¿no? Como por probar. Gaudéis, gaudéis, gaudéis. Gaudéis, gaudéis, ¿eh? Gaudéis es disfrutar, ¿no? Disfrutar, disfrutar. En plural, porque yo siempre pienso que estoy haciendo el amor con el planeta. Ay, por favor. No sé qué le podemos decir a esta chica. A ver. Carlos, Carlos, que sea Carlos. Luego nos emocionamos, pero... Cariño, es que no sé qué dirte. Dime, ¿qué te gustaría? ¿Sobre qué temática te gustaría que te dijese unas palabras en catalán? Pantumaca. Pantumaca? No, no. Esos son los tópicos, no, vea algo un poco más... Tú no eres catalana, intuyo. No, no, yo soy asturiana. Asturiana. Pero vivo aquí en Madrid. Ah, vale. Pero de quina ciudad ets? De... Uf. Joder, es que es escuchar... De Oviedo. Es que es escuchar ciudad y... Bueno, 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 bueno. No conec Oviedo, no he estat mai a Oviedo. Ha dicho ciudad, oh my God. Si es que... Dile algo de Asturias y Miki, ¿tú mete algo de fondo? Doncs que no he estat mai a Oviedo, pero me agradaria anar perquè diuen que hi ha molt bon surf a Oviedo. Flipa, niño. Yo te lo enseño, no te preocupes. Miki, Asturias... Añádele algo. Vaig a fer el típic que s'hauria de dir, Asturias Patria Estimada, ¿no? Patria Estimada. Uf, pero es que suena fatal, ¿eh? Patria Estimada. No, sí, te suena mal. Asturias, Patria Estimada. Pero parece que estás escribiendole una carta a tu tía abuela, o sea, es que... Es cierto, es cierto, es así, es así, nada que decir. Hola, me llamo Bruno. Hola, me llamo Alex. ¿Y vuelvo a estar por aquí otra vez? Pensar que ahí fuera hay un desconocido que... A lo mejor ser la persona más importante de mi vida, pues me hace confiar. Me gusta entrenar, la música electrónica, los festivales, Primavera, Sonar... ¿Vas a dos gimnasios? Sí, pero tampoco son tan caros, ¿eh? Además, las máquinas de tren superior son mucho mejores las de Metropolitano. Busco sentir algo. Que yo necesito algo más que un cuerpo de gimnasio para enrollarme con alguien. Es que yo también. Sí. Ya, tú sí. Busco a alguien que conoce el de buen rollo y que esté abierto a algo más que un polvo. Que no siempre hay que hablar de cine blanco y negro de los años 70. En los años 70 hacía tres décadas que se rodaba en color. Bueno, bueno, lo que sea. La cuestión es que los pedantes no le gustan a nadie. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? A nivel Carlas Cuevas y Catalán, ¿tú estás bien? ¡Qué guapo eres! Ya, pero... O sea... Perdón, perdón. Sí, sí, sí. ¿Tiene que parar en algún momento esto? Ya, ya, ya me callo, ya me callo. Espero ser un poco buen actor también. Sí, bueno. También, te lo juro. Tú le conoces de actor, no de qué... No de qué le... ¿Qué? Muy guay Merlín. Claro, ahora viene la amiga, flipas. Es que esto es una locura. Es que, es que... Vamos a pagar. Claro. Vamos a pagar. Perdón. Ah, mira, mira, mira. Un momento, cortarle el micro a esta muchacha porque... Es que, Miki, perdón. Es que hoy tal cual, efectivamente, lo que está pasando hoy aquí, Miki es este chaval de fondo. Es que... Mira, así, así, mira esto. Así, sí. Estoy esperando mi turno, no os preocupéis. ¿Qué? Te presento a Inés. ¿A quién? A Miki. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero esto no se puede mezclar aquí todo. Ella sí que puede mezclarlo. No te muestran aquí, eh. ¿Qué regalo? Te muestras yo esto, tío. Dame regalos, dame regalos. ¿Qué hacemos? Muestra un regalo, David. Sabrás lo que es. Te va a gustar mucho esto. Tía, muchos regalos. Estos son bombetas. Eh, eh, ni tocarlas, eh. Vale, vale, vale. Son de Grizzon, pero bueno, si quien hiciera alguna bombeta después puede tirar. ¿Pero explotan cuando las tiras al suelo o no? Sí, y cuando las muerdes también. A ver, ya sé lo que es. Ah, hombre. ¿Y te gusta o no? Te hace ilusión. Me gusta mucho. Tú no tenías esto. ¿Un cagatío? No, pero ahí estás casi. Este es un error común. Es el tío. Esto es el tío. Y el tío caga. Cagatío es el ritual. ¿Pero esto se le puede quitar la manta? Sí, pero... Puede desnudarlo, pero... Carla Jueva se ha traído un troncho catalán. Es increíble esto. Y salen a la manta. Hombre, hombre. Yo estoy encantado. Ahora que viene Navidad... Ya paro, ya paro. ¿Pero por qué lo tapáis? ¿Por qué lo tapáis? Porque ahí debajo aparecen los regalos. Claro. Y se tiene que cuidar y darle calentito. Si no, se vería un poco de calor. Dar un poquito de calorcito y comida. O sea, esto es una tradición catalana, ¿no? Para Vidades. Esto es el Papa Noé catalán. Vale. Pero explicar la tradición, porque es que... La va a contar muy bien. Cuéntala, Miki. Vale. Esto a principios de diciembre se pone en un rincón. Esto es loquísimo. Es el tío, es un ser vivo dentro de la casa al que se le tiene que dar de comer. Se le da de comer a un tronco. Se le da de comer a un tronco. La primera vez que metería yo un madero en mi casa, tío. Durante días. Entonces, se le da de comer a lo largo de todo el mes de diciembre. ¿Pero qué se le da? Pelas de mandarinas. Vale, vale. Un poquito de fuita. Sobritas un poco. Ah, vale. Se le deja un platito ahí y al cabo de un rato, al día siguiente cuando te levantas, de pronto la comida no está. Y es como de, ah, mira, el tío se lo ha comido. Ay, Dios mío. Tenía hambre. ¿Para qué? Pues para llenarse para el día 24. Por la noche. Exacto. No, por la noche. Después de la cena. No, pero tendrá que salir por... Sí, que es para mí. Después de la cena. Depende de la familia. Caga por la noche unas seis veces al día. Exacto. Sí, sí, es que son por ahí. O sea, son varias veces. Claro, claro. Entonces, con una cancioncita que hay, hay varias, ¿eh? Pero bueno, hay una como estándar. A ver, ¿no? Sería... Caga tío, tío da Nadal, no cagues arrancadas, que son más asaladas, caga turrón, que son... Yo, wow, wow. Nunca había... Wow, wow, wow. Y ahí va, ¿eh? Es para Dram & Bates, ¿eh? Ese sería el estándar, digamos. Esta es la canción estándar. Esto, ¿hay gente, hay más gente aquí de Cataluña? Esto es todo cierto. Sí, de acuerdo. No, no, no. No se lo están inventando, ¿no? Lo han contado. Y entonces, caga regalos. Claro, claro, con esta canción se va picando un poquito al tío y luego debajo de la manta aparece la bicicleta que quería el niño. Aparecen regalitos. Normalmente aparecen, pues, primero chocolatinas, caramelos, golosinas y luego ya... Una motillo, una vespa. Podría ser, ¿eh? Esto, dentro de las movidas que se les cuentan a los... Esto no lo estarán viendo ahora, niños, pero bueno. No, no, no. Dentro de las movidas que se les cuentan a los niños, porque los de Papá Noel y los Reyes, al fin y al cabo, son gente que te trae cosas que ellos no tienen por qué saber si tienen un abono de la Renfi y te da tiempo a ir de Finlandia. Claro. Pero, claro... Es que esta... Los niños que se creen que un tronco les ha cagado los regalos, claro, luego... Ah, no, claro. Luego se creen la independencia. Claro. Porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!